Una canción que dice la forma en que debiéramos bailar Un pantalón que aprieta, un calcetín que asoma algo banal Trece sonrisas desdibujan una conversación Desde la barra construyo un discurso para aparentar mejor Aquello que no somos, que queremos todos Un triunfador que llega con ganas de dejarse hacer notar Y otra canción que grita que extremidad debierais agitar Tres espejismos, luces y yo sin ganas de saltar Un desembarco de consuelos amistosos, varias formas de mirar Y no a los ojos, como miran los ojos Se agotan las paciencias y el karma no acaba de llegar Tendrá otras cosas urgentes, tampoco creo mucho en el atar Y en las mentiras a medias y en vasos diminutos que carga el diablo Y en cuentos de otros tiempos y en telediarios Y menos en dejarse llevar por el instinto primario Y en señales que me digan que hoy quizás empiece todo ¿Qué difícil es hacer el amor sin un escenario? ¿Quién me mandaba a mí embarcarme en este plan improvisado? Hay bronca en el fondo, el campeón bien se ha hecho notar Creo que por hoy basta No quiero que me digan más cómo se baila esta danza absurda Hay gente a quien le gusta Seguridad nos aleja y el karma se acaba de presentar Venía con retraso No creo que esto se vaya a arreglar Ni creo en las mentiras a medias Ni en vasos diminutos que carga el diablo Ni en cuentos de otros tiempos y en telediarios Ni menos en dejarse llevar por el instinto primario Ni en las mentiras a medias Ni en vasos diminutos que carga el diablo Ni en cuentos de otros tiempos y en telediarios Ni menos en dejarse llevar por el instinto primario Ni en mis señales que me digan que hoy quizás empiece todo Pero así ni modo A un don de que le pensé, oriéndote Y el hombro que viene su vez llegando Y el tiempo es el que me acaba ¡Dónde estabas enission, o al momento en todo el inicio! ¡Gracias! ¡Gracias!